Yo sé que al verme me muestra el disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber en ti Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras de grande Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueren Yeah